Puentes que unen poblados y colonias, que vuelven a acercar familias y trabajos, caminos que hacen posible llegar a la escuela, que acercan al campesino al mercado, que regresan la sonrisa y la esperanza a las familias de nuestro Nuevo León. En este año de Alex, nuestra gente y nuestro estado han unido esfuerzos y voluntades para construir, reparar y entregar más de 290 puentes, caminos y vados. Nuevo León Unido, gobierno para todos. Gracias por ver el video.